Música Con esa anotación que pones a soñar al cuadro chimalteco con un buen arranque de torneo Buenas tardes, gracias por la entrevista Si, bendito Dios pues se dio la anotación Creo que fue el esfuerzo de todo, fue el esfuerzo de todo el equipo Creo que todos corrimos por un mismo lado Que no queríamos perder, que no queríamos dejar los tres puntos Y bendito Dios se dio la anotación Pero bendito Dios se dio los tres puntos que son más importantes para el equipo Es que Chimaltenango por ahí necesita los puntos para salir ahí de la parte baja del acumulado de su grupo Y también comenzar a sumar en este grupo B Si, creo que ganando ya no estamos pensando en la parte baja Estamos pensando en puntear en la tabla general Pues seguir sumando y en la tabla de grupo pues quedar en un buen lugar Para poder tener a Chimaltenango donde se merece que es en Liga Mayor ¿Cómo ves este grupo que tuvo bastantes bajas y ahora tiene varios refuerzos Ya para este torneo de Closura 2022? Pues yo lo veo muy bien, todos estamos unidos, creo que hay un buen camerino No es de nombre sino que de hombres y creo que hoy lo demostramos Demostramos que no somos menos que nadie y que tenemos equipo para estar peleando ahí arriba Como siempre que valoras del trabajo de tu equipo y detalles por mejorar Ya también de cara al partido frente a comunicaciones Si, hay detalles que tenemos que mejorar como todo partido Pero creo que ganando se mejora más que perdiendo Entonces creo que vamos a salir adelante de este bache que estábamos teniendo en cancha de nosotros Y ahorita pues ir a sumar en la cancha de afuera ¿Y cuáles son las expectativas ahora en este torneo en tu persona, los objetivos en lo personal? Pues en el objetivo personal pues jugar todos los partidos otra vez Quiero estar en todas las convocatorias, en todos los partidos, ser el jugador de la cancha Y quiero seguir sumando para mi equipo que es lo más importante para que Chimaldenango pueda salir adelante de la primera división